Bien, 11 con 9 minutos. Vamos a ir a otros temas para conversar de temas de contingencia en materia política. Esta semana se presentó el proyecto de ley Uber Seguro. Es una iniciativa que busca prevenir delitos, como secuestros, por ejemplo, en estos medios de transporte, a propósito de algunos casos de resonancia pública en los últimos días. Bueno, estamos con el diputado, presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, para conversar de este tema. Gracias por venir, diputado. Gracias por la invitación. Diputado, bueno, hemos visto varios casos, como decíamos, que se han hecho públicos respecto a estas situaciones a través de estas aplicaciones de transporte. ¿En qué consiste el proyecto? Mira, consiste básicamente en prevenir, haciendo que la aplicación, la empresa de la aplicación invierta en tecnología. Fíjate que el día de ayer en la granja murió Marco Catalán, de 55 años. Él era conductor y fue apuñalado por personas que todavía se desconocen. A nuestra oficina, durante el mes de marzo, llegó la familia de Francisco Martínez. Él era un conductor de Didi, de Quillota, de 28 años, que terminó apuñalado por personas que la policía nuevamente los procesó, los formalizó. Pero hay una inseguridad brutal, hay hoy una alza de los delitos violentos, secuestros, mediante porte de armas, homicidios, y que se ocupan las aplicaciones para justamente cometer estos delitos. Se ocupa Uber, Cabify, Didi y justamente el mecanismo que tienen para realizar esto son cuentas falsas, son celulares robados, con el cual finalmente invitan a la aplicación y roban el vehículo o asesinan a esa persona, le roban las cosas. Diputado, ¿y qué responsabilidad tienen las aplicaciones? Tienen bastante responsabilidad porque fíjate que la obligación de la empresa de invertir hoy, lamentablemente, no existe en materia de seguridad. ¿Cómo? Bueno, cuatro puntos principales que son además los que también han demandado los propios conductores mediante el sindicato que tienen de Uber, han hablado con la empresa y le han solicitado medidas. Primero, registro biométrico. Tú cuando tomas la aplicación, ocupas y pides el Uber, la aplicación te va a pedir un registro de tu cara, que va a estar asociada a un carnet de identidad, a un documento de identidad, que hoy no se exige. Segundo, la asociación de justamente la cuenta con tu celular y con tu documento de identidad. ¿Para qué? Para que no proliferen cuentas falsas. Yo con, si tengo un mismo celular y le cambio el chip o le cambio a otro celular, puedo hacer muchas cuentas. Y son cuentas que no tienen tu nombre, no tienen tu cara. Finalmente, cualquier persona podría, un bots podría levantar una cuenta y llamar a un Uber y de esa manera, digamos, esconder tu identidad y secuestrar o robarte un auto. Como usuario, digo. Exactamente. Segundo, clave de acceso. Tú cuando abres el celular, tú me des tu clave o tu huella. Finalmente, la aplicación debería exigir lo mismo. Cosa que cuando te roban el celular, tú también desde otro celular puedas cancelar tu aplicación para que no ocupen ese celular para cometer un delito. Y por último, también la inversión que tiene que hacer la empresa en mecanismos de seguridad a disposición de los conductores. ¿Y por qué lo digo? Fíjate que las utilidades de Uber, que habían sido números rojos hasta hace un poco tiempo, hoy son de cerca de 9 mil millones de dólares entre Uber, entre Uber Eats, entre Uber Flash, lo que significa que hay dinero en el mundo entero. Esta es una aplicación que cuenta con su central en San Francisco, pero no está en todos los países. En Chile funciona y está generando una utilidad gigantesca. Lo hemos conversado con los sindicatos de conductores y creemos que hay que invertir en seguridad, hay que invertir en seguridad para el usuario y para también al conductor de Uber para que se le dé tranquilidad a la luz de esta aplicación. Claro, a los conductores y pasajeros. Ahora, diputado, ¿ustedes han conversado con las empresas, por ejemplo, respecto a cómo están abordando este tema? ¿Cómo ellas están haciéndose cargo del tema de seguridad? De hecho, por intermedio de los sindicatos hemos conocido en la comisión de trabajo, a propósito de la ley Uber que actualmente existe, las conversaciones que han tenido los trabajadores con la empresa. Nosotros vamos a citar a las empresas, a la comisión, cuando se tramite este proyecto. Aquí, ojo, también ya hablé con el ministro Lizalde, él está de acuerdo con este proyecto, lo van a estudiar desde las Express para, en última instancia, también ponerle urgencia y avanzar en esta agenda de seguridad que está necesaria. Ajá, y eso incluye a todas las aplicaciones de transporte de pasajeros. Así es, a todas las aplicaciones de transporte que hoy día, bueno, las más populares son Didi, son Caifa, son Uber, y luego también ver cómo funciona esto para hacer extensiva esta aplicación, no solamente a transporte de pasajeros, sino también a prestación de servicios, como por ejemplo Uber Eats, cuando tú compras o pides una pizza a tu casa, que te llega finalmente en una moto, todas esas cosas creo que son importantes, porque la tecnología ya llegó para quedarse. Sí, y avanza muy rápido. Y avanza muy rápido. Y los estados avanzan muy lentos en la regulación de las nuevas tecnologías, lo que significa que hay gente que finalmente termina explotada laboralmente por una aplicación. Y esa falta de derecho laboral, esa falta de seguridad, tanto para quien usa la aplicación en su casa, como para también quien genera renta a partir de esta aplicación, es brutal. Y fíjate que hoy un conductor, cuando toma un viaje, hasta el 50% de comisión le puede pedir la aplicación, 30%, a veces aplicaciones nuevas en algunos lugares hacen ofertas de 10% para captar conductores, pero en general pueden llegar hasta el 50%, y eso creemos que es un abuso y una brutalidad. Bueno, y en estos momentos se está avanzando en la regulación, o en la redacción más bien, del reglamento precisamente para estas aplicaciones. Así es. ¿Se pueden combinar las dos cosas? O sea, que esta parte ingrese dentro de ese proceso. Nosotros esperamos que sean, bueno, procesos paralelos. Le pedimos reunión al ministro de Transporte y también los propios sindicatos de conductores nos han solicitado participar en la confección de este reglamento, que entiendo que tiene que estar listo en enero. Así que estaremos ahí conversando con el ministro Muñoz para hacer este trabajo. Bien. Diputado, queríamos hablar de otros temas también a propósito de la contingencia, fundamentalmente lo que ha ocurrido hoy día con estas diligencias que se están llevando en el Ministerio de Vivienda a esta hora para recabar antecedentes en la investigación por el caso Convenio. Bueno, ¿qué le parece un hecho de esa naturaleza, digamos, de esta diligencia? O sea, está bien que sacan estas diligencias. El Ministerio Público es autónomo, tiene todo el deber de realizar todas las diligencias necesarias para dar con los responsables de estos casos y caiga quien caiga. Yo creo que aquí nadie está haciendo defensa corporativa absolutamente de nada. El ministro ha entregado todos los antecedentes, hemos conversado con él y está muy bien que Fiscalía haga su trabajo. Ajá. Ahora, de todas maneras, supone presión política también para el ministro, Carlos Montes, que ya venía cuestionado por la oposición. Mira, eso lo hemos conversado, se aprobó hace poquito la Comisión Investigadora el resultado en el Congreso, que sugiere que es un problema estructural, como lo dijo Contraloría. Fíjate que hoy día Contraloría señala que hay tres casos que revisen carácteres de corrupción, jurídicamente hablando. Digamos, todo puede ser corrupción, pero jurídicamente hablando, en lo específico, señala que Democracia Viva y Arquiduc, que eran del gobierno de Sebastián Piñera. Esos casos se deben investigar a cabalidad, a profundidad. Y por cierto, también todo el resto de convenios que hoy están en cuestión. Es importante que se cumpla con la normativa. Aquí las defensas corporativas de partidos políticos, de derecha e izquierda, dan exactamente lo mismo. Hace poquito vimos la semana pasada cómo se fue preso el alcalde de Algarro por una formalización, justo a su tesorera, que son de un color político. Fíjate que yo en mi distrito tengo, no sé si conocen, la comuna de Nogales. La alcaldesa de Nogales, que bueno, ya no es de la UDI, entiendo, pero era militante de la UDI, estaba en arresto domiciliario. Y seguía siendo alcaldesa. Estaba en arresto domiciliario. Hace poquito se le cambió. ¿Por caso de corrupción? Exactamente, porque le habría robado a unos comités de viviendas. Entonces, aquí no se puede hacer defensa corporativa. Esto es como un cáncer. Si uno no lo captura desde un inicio, finalmente esto se irradia y puede matar el organismo. Y nosotros lo que creemos es que no hay que matar la democracia porque esto es un cáncer para la democracia. De acuerdo, pero volviendo al tema del Ministerio de Vivienda en particular, si bien la comisión concluye que hubo problemas institucionales, también le atribuye al propio ministro un cierto reproche, ¿no? Entendiendo que acá hubo en distintas seremías problemas a lo largo de todo el país. Y uno podría echarle la culpa a la arquitectura institucional, pero el ministro es finalmente quien está a cargo como responsable político. Lo que ha señalado públicamente es que él apenas tuvo estos antecedentes, los puso a disposición de la justicia. Removió a las personas, que está muy bien. O sea, yo no entendería nada si es que todavía esas personas siguieran ejerciendo sus labores. Las sacó al tiro, los partidos expulsaron, se entregaron todos los antecedentes del Ministerio Público. El gobierno se querelló y activó el Consejo de Defensa del Estado, que es lo que se debe hacer en estos casos. Así que yo espero que esto avance, que se dé con los responsables y que hasta el último peso se devuelva. Ahora, todavía está en cierne la posibilidad de una acusación constitucional de parte de la oposición. ¿Cómo es alternativa? Mira, justo ayer conversaba este tema con algunos parlamentarios de derecha. La derecha está bien dividida en esto porque hay un sector muy extremista que presentó esta acusación, que la anunció, digo. Dicen que está escrita, pero no juntan todavía las firmas para presentarla porque la derecha tiene miedo de que si la presentan se pierda porque los antecedentes no son muy de peso. Entonces, lo que hacen públicamente es pedirle la renuncia, pero saben que no tienen peso para generar una acusación constitucional porque los antecedentes son muy vagos para acusar individual y personalmente al ministro. De eso se trata la responsabilidad política del ministro. Entonces, yo diría que esas peleas pequeñas a veces como que nublan un poco la voluntad de llegar y hacer justicia y devolver hasta el último peso, que es lo que a la gente le importa. A la gente le importa que sus impuestos no se pierdan. Y eso es lo que hay que hoy asegurar. Pero con las acusaciones constitucionales yo diría que, primero, la derecha no está de acuerdo en su totalidad. Es una pequeña parte, pero bueno, si ellos quieren ejercer esa facultad, están en todo su derecho. O sea, aquí todos tienen que ejercer las facultades constitucionales que le ofrece la ley y veremos si tienen los votos. Ahora, diputado, usted dice que lo que a la gente le importa es que se devuelva el dinero, ¿no? De recuperar esos recursos. Y eso es una parte, pero también hacer valer las responsabilidades políticas. Absolutamente. Es que hay una trama, digamos, que es más grande que solamente un par de casos aislados porque los antecedentes dan cuenta de que hay un asunto mucho más generalizado. Absolutamente. Y nosotros invitamos al Ministerio Público a formalizar lo antes posible con las pruebas, efectivamente, que hayan recabado a todos los responsables. Y aquí los responsables tienen que caer. Los que están en el Servicio Impuesto Interno, a propósito del caso Hermosilla, los que están en el municipio de Algarrobo, los que están en el Ministerio de Vivienda, los que sean. Aquí yo creo que no se puede hacer una defensa corporativa. Nosotros estamos haciendo todo de nuestra parte para que esto avance rápido. Insistimos, aquí hay una estructura de Estado que no está... Que es porque, además, muchos dicen, el Estado es malo, achiquemos el Estado, achiquemos el Estado. Bueno, cuando se achica el Estado, cuando hay pocas facultades de control, fíjate que en la última ley de presupuesto del presidente Piñera, el Contralor, Permudes, que ahora está siendo una parte de esta trama, que es quien ha descubierto también, en parte, con su informe de Contraloría, él dice que no tienen la facultad para fiscalizar todo, todo lo que hay en el Estado. O sea, fiscalizan de agoteo. Lo que hacen es fiscalizar algo que provoque un impacto para desincentivar al resto a que haga esas prácticas ilegales. Fíjate que hoy, lamentablemente, cuando el Contralor pide más presupuesto, se le niega el presupuesto. Entonces, hay una cuña que se dice por la televisión, pero en los votos, a veces, en el Congreso, no está la firma de los parlamentarios. Entonces, también hay arte biocresía, yo diría, en este trabajo. Ahora, de todas maneras, un momento bien particular desde el punto de vista del caso de corrupción. Usted mencionaba lo que está ocurriendo en servicios de impuestos internos, eventualmente en la CMF, según lo que se escribió en el audio. El caso audio también, que tiene que ver con el vínculo entre los privados, que pueden generar esos delitos. El municipio de Algarrobo, la exalcaldesa Catibarriga. Vámonos a Los Lagos, también funcionarios del GORE. En el Bío Bío, dos funcionarios también de confianza del gobierno regional. Y así suma y sigue. Usted nos mencionaba lo del caso de la comuna de Nocal y yo no tenía ni idea. Pero vamos entendiendo semana a semana estos casos. La parte buena es que se están investigando y es bueno que se haga público. Pero, ¿qué está pasando de fondo? En distintas reparticiones, grandes, chicas, en comunas pequeñas, comunas grandes. Yo creo que hay una cultura, muchas veces, del mundo político y el mundo funcionarial, que se aprovecha de la falta de control del Estado. Cuando tú tienes... Yo he presentado oficios de fiscalización. Los parlamentarios podemos presentar oficios de fiscalización. Fíjate que hay oficios que yo presenté hace tres años que todavía no hay ni un mínimo avance. Y yo no puedo culpar a la Contraloría de decir, ¿por qué usted no ha avanzado? Porque no hay funcionarios para que investiguen. No hay presupuesto para que se investigue y se ponga una persona encargada a revisar los papeles y decir, aquí hay un chanchullo. Aquí hay plata que falta. Fíjate que los mecanismos de control son muy precarios todavía. Entonces, yo creo que allí, cuando... Aquí lo quiero conectar con la falta, a veces, de fortaleza de lo público para regularse. Que también dice relación con la falta de recursos. Por eso es tan importante también, por ejemplo, una reforma tributaria. No para gastarla en cualquier cosa, sino para mejorar los mecanismos y se gaste lo que hoy hay mejor, bien y eficiente. Yo creo que eso es importante, además de terminar con la evasión y la ilusión tributaria, que hace que también perdamos recursos, que no nos podamos invertir en mayor control y fiscalización. Diputado, por último, me gustaría que pudiera contarnos su visión respecto al mea culpa que hizo esta semana el presidente Gabriel Boric. En este discurso que entregó en un evento de la Cámara Nacional de Comercio, cuando dice que hay algo de cierto en eso, respecto al rol que tuvo él y su bloque, el mundo del Frente Amplio en general, cuando les tocó ser oposición. Hay un aprendizaje que en algún momento todos deberíamos decir, ya basta respecto a eso. Fue lo que dijo el presidente. ¿Usted está de acuerdo? Yo creo que es bastante oportuna el anuncio del presidente, su afirmación, su autocrítica, toda vez que hoy estamos en un momento previo al plebiscito del 17, que hay muchas fake news dando vuelta, hay mucha acusación cruzada, hay mucha amenaza de acusación de renuncia, que se lleva a propósito, por ejemplo, de que la ministra toda tenga que renunciar porque no hay 12.000 migrantes expulsados cuando ya hay 7.000 que están en cierre. Entonces, yo diría que acá el presidente lo que hace es poner la pelota en el piso y tratar de invitar al Congreso a que se ponga de acuerdo en lo importante. ¿Pero usted está de acuerdo en que efectivamente hay que hacer una autocrítica de la forma en la que ustedes, como Frente Amplio, ejercieron el rol opositor? Yo creo que si te dijera, no, fíjate que no hay que hacer ninguna autocrítica, no, yo creo que aquí en la política hay que servir en esto. Hoy el presidente está gobernando, está intentando avanzar en la reforma al sistema de pensiones, que lamentablemente no se ha podido votar porque no hay acuerdo y cuando él hace una invitación para que al final haya un acuerdo y se le mejore la pensión a la persona en la casa, yo creo que toda autocrítica de todos los sectores políticos partiendo por nosotros siempre va a ser bienvenida porque lo que importa es que se le mejore la pensión a la gente en la casa. De acuerdo, pero llega un poco tarde también, ¿no? O sea, después de todo lo que ocurrió, digamos, en el contexto del gobierno del presidente. Yo diría que el presidente viene anunciando esto desde incluso cuando hizo esa gran manifestación, cuando salió electo aquí en Santa Rosa con la Alameda, él dijo, fíjate, y revisen el video, en otras palabras dijo exactamente lo mismo, desde un inicio viene anunciando que hoy Chile tiene que encontrar un momento de encuentro, pero un encuentro con contenido, no cualquier encuentro, un encuentro con contenido, que sea los derechos sociales y la seguridad de la gente. Ajá. Hoy día en una carta Gonzalo Lumen, Rodrigo Delgado, Juan Francisco Gali y Rodrigo Villa en el Mercurio enviaron una carta donde decían que el mea culpa del presidente respecto al rol opositor es bienvenido, pero es tardío e ineficaz. Y me quedo en eso de que es tardío porque el reconocimiento llega después de cuatro años del estallido social. O sea, no tiene que ver con el momento en que asume el presidente, sino más bien con el rol que se juega en ese momento. O sea, es que si van a seguir dándole con lo que pasó hace cuatro años con el estallido, con las acusaciones... Pero no es relevante. Uno podría, es que si me pongo en ese caso, uno podría decir, bueno, ¿y los 400 ojos dónde están? ¿Y dónde está la gente que sus derechos fueran vulnerados? Por cierto, también, ¿dónde está el castigo a quienes quemaron y saquearon? Por cierto. Pero yo creo que también aquí en algún momento uno tiene que decir, oye, basta. Si la política está en el piso, colaboremos y generemos un plan para que las personas tengan mejores pensiones. Y eso para mí es terminar con la AFP. Para ti no, no es terminar con la AFP. Oca, vale, ¿cuántos votos tienes tú? ¿Cuántos votos tengo yo? Y lleguemos a un acuerdo. Ese acuerdo, fíjate que me acuerdo muy bien cuando aprobamos en general la reforma a las pensiones, porque era mi cumpleaños, que era el 25 de enero. La aprobamos en general. ¿Cuánto ha pasado? Ya vamos a llegar a diciembre. Y todavía ni siquiera avanza un ápice esa reforma, porque en las mesas técnicas y en la comisión de trabajo en la que yo participo, resulta que dicen que no, que no están de acuerdo. Que no, que esperemos ahora el plebiscito, que se viene otra elección, el próximo año son las elecciones municipales. O sea, ¿siempre va a haber una excusa para avanzar? Entonces yo creo que es oportuno esa autocrítica siempre que todos también la hagan, pero ya seguir dándole con lo que sucedió hace poco, o lo que sucedió hace cuatro años, o hace 30 años, yo creo que no colabora. Porque hoy día, fíjate que salió la encuesta de que el 40% de la gente no está de acuerdo con que salga mi ley en Argentina, en Chile. Bueno, cuando se destruye la confianza por abajo, emergen los monstruos. Y nosotros no queremos que en Chile emerja un monstruo. Hay que cuidar el acuerdo, pero avanzar en lo urgente, en el bolsillo económico de la familia. Bien. Diputado Ibañez, gracias por haber venido. Muy amable. Gracias a ti. 11.27, vamos a ir a una pausa. Ya seguimos con Noticias Express.